No sé, no sé, no sé, qué me importa con quién. No sé, no sé, no sé, qué me importa con quién. No sé, no sé, qué me importa con quién. No sé, no sé, qué me importa con quién. No sé, qué me importa con quién. No sé, qué me importa con quién. No sé, no sé. No sé, qué me importa con quién. No sé, qué me importa. No sé, qué me importa. No sé, qué me importa. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.